Este rack tiene prendas recientes de donación y van a estar por un tiempo limitado y después se van a vender en la tienda de Etsy de las Is. Esta orilla tan maravillosa, hecha a mano, y tiene aquí un entre dos para pasar un listón. Además tiene encaje de bolillo hecho a mano y es una falda, tal vez se llaman pettico que es una falda baja. Este tiene entre dos, encaje de entre dos de malla rebordada y abajo también tiene un encajito. Este tiene de tira bordada. Este tiene encaje de listón que se une a través de hilo. Esta pieza cuesta 128 dólares. Es un chalequito Este es de una fibra sintética más moderna. La tienen en 60 dólares. Vienen las medidas. Esta es de según una pieza india, que es un algodón muy delgado y el hilo con un hilván se va bordando el motivo, pero no tiene relleno. Al ser tan transparente, se delinea la figura con el hilo al derecho y al revés. Esta pieza, vamos a ver qué es. Esta pieza cuesta 65 dólares y es en rosita. Esta tiene este encajito en el cuello y tiene rufles en la parte baja. De estas piezas negras, esta es la más bonita que tiene en malla con aplicaciones de listón. Aquí se ve con más precisión. Se hace con máquina y cuesta mucho trabajo hacer el bordado. Sobre todo este que es más delgadito, tiene que tener una precisión para encajar justamente en el medio.